¿Qué pasa si el vecino tira comida? Porque las ratas van cruzando de la calle, a donde hay comida las ratas van. Y acá las tengo todo el día. Quiero que se termine eso nada más. ¿Usted ha planteado esta situación? ¿Qué respuesta ha tenido? No, yo he hablado, hablé con el empleado, me dijo que no iban a tirar más, pero cuando yo no estoy o estoy adentro, tiran. Vos viste todas las mugras que hay. ¿Se ha denunciado a las autoridades locales? No, no, no he querido llegar a eso. Yo quiero que se arregle por las buenas. No quiero porque es un vecino, yo entiendo que es lo que tiene que trabajar, entiendo mil cosas, pero yo tampoco quiero tener tanta bicha acá. Nada más.